Esta imagen pronto desaparecerá de las aulas. A partir del próximo día 18 queda prohibido mantener operativos los móviles en colegios e institutos. A mí tampoco me dejaban llegarlo, o sea que no pasa nada. Si estás en clase, pues estás pendiente de lo que tienes que estar y ya está, yo creo que no pasa nada. Me parece muy bien, porque también tengo un hijo adolescente y me parece bien, porque no es necesario. Hasta ahora cada centro de estudiantes no nos confirma si de la amplia o no acerta de moto del móvil. La entrada en vigor de la nueva ley del menor queda totalmente prohibido, salvo en determinadas ocasiones que han de ser acreditadas. Quizás en casa es donde se debería controlar un poco más a partir de qué edad o limitar un poco el uso, para que no estén tanto tiempo enganchados. Al final es un despiste que tienen en clase que de esta forma ya no lo van a tener. Para los docentes, controlar el uso de los smartphones con acceso a internet es una batalla diaria, sobre todo entre los mayores de 14 años. Yo en clase he visto que mucha gente en vez de estar escuchando al profesor está con los móviles, incluso diciéndoles al profesor que dejen los móviles y que salgan y no querer y seguir en clase con los móviles, así que me parece bien. Y es que el móvil se ha convertido en una prolongación de nuestro cuerpo. Los gabinetes psicológicos reciben ya casos de adicción a la telefonía móvil. Aunque los jóvenes son más vulnerables, los adultos empiezan a sentir ansiedad cuando se sienten desconectados. Muchas veces siendo mayor me distraigo también, o sea que ellos en el instituto, que es la edad del pavo, como decía vulgarmente antes. A veces estamos tomando café y estamos más pendientes del móvil que de que no estamos hablando. La verdad es que sí, están más obsesionados locos con los móviles, sí. En tan solo una semana el móvil estará vetado en los centros escolares, así que piénsatelo dos veces antes de guardar tu smartphone en la mochila.